FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY PRESENTAN UN CONCIERTO EN EL CARNE Y FRIJOL ¿Qué tal amantes de la música? Hoy interpretaremos un vals inmortal de Johann Strauss Un vals que nos relata la hermosura de los bosques de Viena Un lugar maravilloso donde todo puede pasar Y por lo que van a ver, nada es imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!